Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 5 del profesor Layton en la Villa Misteriosa. Estamos acá justo en donde lo dejamos. Y sí, el último que ocurrió fue que conocimos a este narizondía aquí. A ver qué nos cuenta. Esto es el ayuntamiento. Si no es una visita oficial, recomiendo que abandonen las instalaciones. Ok, gracias, supongo. Eh, veamos por acá, sí. Hay un pastel escondido. Aquí hay un puzzle, sí. A ver de qué se trata. Rojo y negro se llama. Veamos, veamos. Aquí tienes una baraja de 52 cartas, divididas en dos mazos de 26 cartas cada uno. Bueno, si comprobaras las cartas que contiene cada mazo mil veces, ¿cuántas veces crees que coincidirá el número de cartas rojas de un mazo con el número de cartas negras del otro mazo? Eh, ok, bueno, 52 cartas. Eh, hay 26 cartas de cada color. Así que, eh, si acá están las negras y acá están las rojas, va a haber la misma cantidad siempre. Así que si se ven mil veces, sería entonces mil. A ver, bueno, eso es un cero. Esto es otro cero. Que son muy amorfos, pero no importa. Ahí está, por lo menos el sistema me entiende. ¿Cómo se suena? A ver. Bien, lo logramos. Eso es. El número de cartas rojas y negras de cada mazo coincidera mil veces de mil. En una baraja de 52 cartas, hay 26 de cada color. Si formas masos al azar con esa baraja, el número de cartas rojas del mazo A es igual a 26 cartas menos el número de cartas negras del mazo A. En el mazo B se da la situación inversa. No importa cómo sea, reparta la baraja. Habrá tantas cartas rojas en el mazo A como cartas negras hay en el mazo B y viceversa. Exacto. Ok, perfecto. Uf, me duele el cerebro de pensar. Ok, rojo y negro se ha añadido a tu lista. Perfecto, creo que eso es todo por ahora. Así que vamos a irnos de aquí. ¿Y a ver esta puerta de acá? Profesor, ¿ha visto que esta puerta es de un color distinto a todas las demás? Y mira la hiedra. No hay hiedra en ninguna otra casa de la villa. Esta placa dice, casa de los puzles. Así es. No sé qué otras cosas habrá tras esta puerta, pero seguro que hay puzles. Hmm, la puerta está cerrada. No tiene sentido esperar a que se abra. Volvamos más tarde. Oh, interesante. Ok, bueno. Eso es todo por ahora. Vamos a la izquierda a ver qué hay. Oh, casi lo olvido. Tendríamos que ir al hotel para reservar habitaciones para esta noche. Como usted diga, profesor. Al entrar en el pueblo vi un hotel hasta el sur de la plaza. Vemos ahora y resolvamos el problema del alojamiento. Bueno, por eso digo. Entonces volvamos al principio. Y vamos a ver si este tipo tiene algo nuevo que decirnos. Je, 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 je. ¿Qué? ¿Cómo os va? ¿Ya le va escogiendo el truco a Saint Mister? Sí, aquí no hay más remedio que ir resolviendo puzles. La gente del lugar aprecia eso más que nada. ¿Y qué me decís resolver un puzle aquí y ahora? Así va escogiendo práctica y no quedaréis en ridículo con los temas lugareños. Como soy una inconformista, me encantan los puzles en los que hay que encontrar algo que no encaja. Ok. A ver, el reto de la baraja se llama este. Vamos a ver qué tal. Tres de las cuatro imágenes que ves abajo representan exactamente el mismo dibujo, pero visto desde diferentes ángulos. Puedes encontrar la que es distinta. Vamos a ver. Veamos, veamos. Pareciera que todos son iguales. Pero... Vamos a ver las direcciones. En el medio están las picas, ¿no? Y las negras son tréboles. Ok, bueno, si se fijan... En A, B y C... La carta de Trevor que está en la dirección contraria a la pica está debajo. Si lo ven. Pero en la D no está arriba. Así que debe ser la D. Vamos a ver. ¡Bien, lo logramos! Ahí está, ¿correcto? Bien hecho. Este puzzle es bastante sencillo, pero captar la sutil diferencia del dibujo exige mucha concentración. Ok, muy bien. Jejejeje. No hay puzzle que pueda con vosotros, ¿sí? Parece que mis consejos os han servido de algo. Podéis demostrarme vuestro agradecimiento y como mejor os parezca jejeje. Bueno, nos vemos. Bueno, chao. Ahora conseguimos un fragmento de un cuadro y el reto de la baraja se añadió a tu lista. Ok, bueno, antes de ir al hotel vamos a volver acá un momento. A la entrada. Y sí, por acá encontré una monedita. A ver, ¿dónde hay otra? Acá hay otra. ¿Y la otra dónde estará? Oh, bueno, le di a... A los chicos. ¿Quién habrá sido el mameluco que ha vuelto a levantar el puente? Y no hay otra forma de entrar o salir de la villa. Se diría que estamos confinados. ¡Caspita! Lástima que la palanca haya desaparecido. Lo único que podemos hacer es esperar, muchacho. Volvamos a nuestros asuntos. Ok, volvamos. ¡Oh, la volví a dar! No, no quería darles de nuevo. Quiero es agarrar las... moneditas. Bueno, ya. Ajá. A ver, debe haber una por aquí. El puente necesita un operario. Interesante. Vamos, que falta una. ¿Dónde estará? ¿Por acá? Sí, 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 sí. Aquí ya agarré una. Debe estar por aquí, escondida, pero... ¡No, la volví a dar! ¡En serio! A ver. Si le doy así, no. No se sale rápido. En fin. ¡Cáspita! ¡Recórcholis! Bueno, ya está. En fin, no encontré la monedita. Pero acá, en el Leighton Móvil... Ni siquiera el Leighton Móvil puede cruzar ríos, ¿eh? Es evidente. Por mucho precio que le tenga, al fin y al cabo, no es más que un coche. Ah, esta conversación acaba de recordarme un magnífico puzzle sobre coches. ¿Por qué no intentas resolverlo? Bueno, vamos allá. El aparcamiento se llama este rompecabezas. El orgullo del profesor Leighton es el Leighton Móvil. Se ha quedado atrapado en un aparcamiento lleno de coches y ya no puede salir. La cosa está tan mal que los coches solo pueden moverse hacia adelante y hacia atrás. Utiliza el lápiz táctil para dirigir los coches y llevar al Leighton Móvil hacia la salida. Ah, sí, el Leighton Móvil es el coche rojo. Ok, para mover un coche toca su parte delantera o trasera. Solo se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Retira los coches grises para que el profesor pueda sacar el Leighton Móvil. Oh, este es divertido. A ver qué tal nos va. Por aquí. A ver. Muévete, Leighton Móvil. Movemos este. Este de aquí. Este. A ver, muevo este. Este acá. Este se mueve. Este también. Este. Y bueno, fue sencillo. ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Correcto! Ok, muy bien, muy bien. Podría ser aparcacoches. Ahora intenta resolver este puzzle en el mínimo número de movimientos posible. Que sepas que se puede resolver en 14 pasos. Oh, creo que lo hice en 15. Ya tenemos la solución del puzzle. Pero me pregunto cuándo volveré a tener acceso a mi vehículo. Oh, conseguimos un chisme raro. Y se añade la lista... Este rompecabezas de aquí. Bueno, no encontré la última monedita. Debe estar por aquí escondida. Pero en fin. Vamos a volver. Y... Ahora sí vamos a entrar acá al hotel. Y veamos... Acá en este cuadro. Sí. ¡Mire! Aquí hay un puzzle. Pues sí. Uno bien escondido. Mi gran amor. Se llama. Se acaba de descubrir una obra inédita de un famoso pintor. Es un autorretrato de los últimos años del artista que tiene por título Mi Gran Amor. Asumimos que el artista no era un ecólatra y no hablaba de sí mismo. Su gran amor tiene que estar en alguna parte en el cuadro. ¿Puedes encontrar a su gran amor? Desplaza las piezas del cuadro con el lápiz táctil. Toca los íconos de las flechas para rotar las piezas. Cuando hayas terminado, toque el ícono listo. Ok, vamos a ver. Muevo este aquí. Y... A ver. ¿Será este? No, este aquí. Ajá. ¿Va como por acá? Bueno, creo que es esto. Es una mujer, la silueta de una mujer. ¿Veamos? ¿Cómo se suena? ¡Lo logramos! Muy bien. La silueta de la amada del artista estaba escondida en el cuadro. Debió de pintarlo como homenaje a su amor por ella. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hecho! ¡Vamos a por más! Ok, mi gran amor se ha añadido a tu lista. ¡Y no me dan nada! ¡Qué mal, qué mal! A ver, por aquí... Hay una moneda. Perfecto. Por acá hay otra. Y... A ver, ¿dónde estará la otra? ¿Por aquí? Eh... Ajá, la encontré. Muy bien, ahora vamos a hablar con esta mujer a ver qué nos cuenta. Buenos días. Bienvenidos al hotel de St. Mister. Es que somos el único hotel de la villa. No vienen muchas visitantes por aquí, ¿saben? Buenos días, señora. Necesitamos alojamiento para esta noche. ¿Tiene usted habitaciones libres? ¡Oh, qué terrible coincidencia! Estamos haciendo reformas en todas las habitaciones. Las únicas que tengo libres están en la guardilla. Pero le aseguro que estarán muy cómodos. Espero que acepte quedarse. No solamente tenemos huéspedes... Ah, no solemos tener huéspedes tan apuestos y elegantes como usted. ¡Eso! Eso, profesor. Tiene una admiradora aquí. Las habitaciones son... Bueno. No muy grandes, pero están limpias. Pude volver dentro de un rato. Oh, y le conseguiré habitaciones normales en cuanto sea posible. Se lo agradezco. Pero no se preocupe por mí. Mientras disponga de una cama en la que reposar, me doy por satisfecho. Eh, sí, verá. ¡Ay, qué mala suerte! Hemos enviado todas las camas a restaurar. Ok, sí. Muy mala suerte. Pero no se preocupe. Que eso lo compensaré. Incluso le haré una rebajita en el precio. Eso es lo mínimo. La opción hotel se ha añadido al baúl. Aquí debes colocar objetos en las habitaciones del look y el profesor. Para entrar, toca el icono del baúl y después el del hotel. Cuando consigas un objeto, el sistema te preguntará dónde quieres colocarlo. Puedes reorganizar los objetos cuando quieras, así que no pienses mucho dónde ponerlo. Si una de las habitaciones está demasiado llena, el objeto se enviará a la otra habitación. Aquí tiene una cosita para que se sienta más como en casa. ¿Escabel? Vamos a enviarlo a Lighton. Me imagino que es como una mesita o algo así. Ok, bueno. Vamos a hablar con ello otra vez. Y veamos qué nos dice. Oh, hola caballero. Tengo aquí un puzzle un poco complicado. ¿Y si me ayuda a resolverlo? Vamos a ver de qué se trata. El recogedor. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente un poco de basura y un recogedor hecho con cerillas. ¿Puedes cambiar el dibujo y hacer que el recogedor recoja la basura moviendo solo dos cerillas? Creo que sí, la verdad. Si muevo... No. Vamos a mover este así. Aquí. Tipo ahí. Y este acá. Y creo que ya está. A ver, agarramos la basura. ¡Bien! La pensión crítica es la clave para un suceso. ¡Sí! ¿Lo logramos? Muy bien. Así mantenemos limpio a Saint Mister. Oh, qué bueno. Es justo lo que pensaba. Es usted un experto en solucionar puzzles y problemas. Eh, soy ingeniero. ¿Qué esperabas? En fin. El objeto se ha enviado a la habitación de Lighton. Es como una alfombra. El recogedor se añadió a tu lista. Muy bien. Eh... Bueno, creo que eso es todo por ahora. Ahora vamos a salir de aquí. Tendríamos que seguir buscando a Claudia, profesor. ¡Oh, sí! Verdad que estamos buscando a la gata horrible. Veamos. Vamos al frente. Y ahora sí podemos... Venir acá a la izquierda. Veamos que hay acá una monedita. Y... A ver, por acá... ¡Mira, profesor! He encontrado un puzzle. Ah, bueno. No bien escondido, ¿ok? Veamos. Puzzle 111. Cuadrado compuesto. Tres de estas cuatro secciones se pueden combinar para formar un cuadrado. Rodea con un círculo la que no se puede usar. Las piezas no tienen por qué acabar en la misma posición en la que aparecen en el diagrama. Puedes rotarlas cuando visualices las posibles combinaciones. Ok, vamos a ver... Eh... ¿No las puedo rotar? ¿Aquí? Ah, no. Las roto en mi mente, supongo. En fin. Hmm... Creo que lo único que no me cuadra es la D. Así que lo voy a poner porque... A ver. Si yo giro... C... En... 90 grados a la izquierda. ¿La puedo clasar con B? ¿Y A, no? Digo yo. Creo que sí, sí. Creo que calza. Lo estoy viendo así imaginariamente, pero... En mi mente sí calza. En cambio la D no me cuadra con nada. Así que yo digo que la D. Veamos. Bien, correcto. Eso es. La sección D no se usa. Puede que fuera demasiado fácil. Oh, mire sí. Lo había visto así. Ja, ja. Como el dibujito. Ojalá todas las posibles fueran tan fáciles como este. Ojalá y la vida fuera tan fácil como eso. Eh, en fin. Vamos a buscar más moneditas por aquí. A ver, tienen que haber más monedas. Vamos. Por aquí. ¿Qué es eso? ¿Por acá? Bueno, no encuentro. ¿Y esto? Eh, quizá valga la pena echar un vistazo por las alcantarillas. No, no lo creo. Por aquí fue, no encontré una. Ahí hay un parque. Oh, no encuentro monedas. ¿Por qué? Oh, encontré una. Bien, 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 bien. ¿Y por aquí? Oh, la otra. Ahora sí, ahora sí. Vamos a hablar primero con el tipo que tiene cara de molesto. A ver qué tiene. Yo estoy harto. Estoy tan harto. Enfadado. ¿Qué me va a explotar la cabeza? ¿Qué qué me pasa? ¿Qué qué me pasa? Te lo voy a decir, tío pomposo. En este pueblo hay tres cretinos a los que no puedo ni ver. La cosa es que no nos aguantamos unos a otros. Pero este pueblo es un villorio. En fin. Eh, a veces nos cruzamos del camino al trabajo. Y ya está liada. Nos metemos unas broncas de miedo. Lo que quiero es encontrar un método para no cruzarnos por las mañanas. Esto es un sin vivir. Tú tienes cara de listo. Con el sombrero que llevas. Exacto. Un favor, anda y ayúdame. Ok, vamos a ayudar a este señor loco. Y molesto. Vecinos y enemigos. Dibujo un camino entre las casas de cada uno de estos hombres y su lugar de trabajo. La dificultad está en que estos hombres no pueden ni verse. Así que tienes que asegurarte de que sus caminos no se crucen en ningún punto. Para trazar un camino, no tienes más que tocar un bloque con el lápiz táctil y empezar a dibujar. Ok, vamos allá. Veamos, creo que B y B están bien. A ver en cuanto a C, quizás por aquí, por acá y así. Y ahora A lo movemos por aquí. Y creo que si hacemos esto, así. Y B simplemente lo movemos hasta acá. Y creo que ya está listo. Veamos. Bien. Sí, profesor, excelente. Bien hecho. Ninguno de estos hombres tendrá que volver a cruzarse en el camino del otro. Interesante, interesante. Muchas gracias, hombre. Ya puedo ir a trabajar sin tener que pegar gritos cada mañana. En serio, tío. Al principio pensé que eras un notas. Pero tú sí que sabes. Pues mira, te voy a dar un consejillo. ¿Ves esa torre medio en ruinas más allá de la plaza? Hazme caso, ni se te ocurra acercarte a ella. Bueno, uno que se va. Gracias otra vez, tío. Ok, conseguimos un chisme raro. Y bueno, se añadieron acá vecinos y enemigos. Vamos a rápidamente aquí ver lo de los chismes. A ver. Tenemos esto. Que es una patita. Completa. Aparentemente. En cuanto al 4, creo que tenemos... ¿Cuántas piecitas? Tenemos 3 ya. Dos esquinas. Y una por ahí. Pero uno suficiente como para ver de qué se trata. Y vamos a ver esto de hotel. Que tengo curiosidad. Puedes colocar los objetos que consigas en la habitación del look o en la del profesor. Mueve los objetos con el lápiz táctil. Cuando lo hagas... El objeto aparecerá en la pantalla superior de la habitación en la que la hayas colocado. El sistema decidirá en qué punto de la habitación poner el objeto. Luke y el profesor Laiton hará comentarios sobre cómo están quedando sus habitaciones. Su objetivo es crear la habitación ideal para cada uno. Para ver su opinión, toca sus nombres en la pantalla táctil. Cada vez que consigas un objeto nuevo, el sistema te preguntará en qué habitación colocarlo. No hace falta que te lo pienses mucho porque puedes cambiarlos en cualquier momento. Si una de las habitaciones se llena, los objetos nuevos irán a parar a la otra habitación. Y cuando Luke y el profesor estén totalmente satisfechos con sus habitaciones, tendrás una sorpresa agradable. Oh, qué bien, qué bien. Eh, se sigue muy vacía. En fin. Pronto, profesor, pronto. Bueno, chicos, eso será todo por ahora. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigo. Y recuerden que, si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó este video, dale suscríbete y comenta si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos de la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.